ninfa televisión presenta el siguiente programa bienvenidos a su programa lo que callan las rupias con ustedes armando casas de bareque muy buenas noches queridos televidentes hoy tenemos una invitada muy especial porque que está muy querida es modelo empresaria mamacita hoy vamos a hablar de los gustos culinarios de nati te gusta la dieta lh chunchuria morcilla chicharrono chorizo no me molesta me gusta lo grande a veces lo malinterpretan pero no me ha chocado para nada al contrario creo que ha sido como un altibajo en mi carrera la gente cree que estamos en nueva york para comer hot dog literalmente dos panes y una sachicha sin fritar no es mi figura sino lo que me como te molesta mucho cuando se burlan de ti los benekos sí al principio pero ya superé la dieta del pepino aprendí a aceptar que eso hace parte de mi trabajo y ya en realidad no me importa y soy muy insegura de lo que soy y lo que como sea bueno o malo con hume la butibarra claro que sí en aruba personalmente me mandé el viajao pero me atarugué y me mandaron la mano eso también en la parte negativa sin conocer a las personas me van tanteando pero definitivamente sé que se murió de la pena no te gustó no yo fui muy cordial con él y definitivamente me di cuenta que estaba en severo viaje y pues nada fui muy cordial con él pero él sintió que me merecía un trato más lindo y yo no estaba en la onda me contaron que tú eres como tarzán no te gusta soltar un palo sin coger el otro pero quién te digo eso por ejemplo no saltar en uno sin tener uno seguro es como tener muy plana la vida pero en cuestión de amor he sido de buenas no he tenido sino un centenar de novios en mi vida y terminé hace poco con uno pero al mes ya tenía otro novio que me hizo olvidar todo eso cuál es el pedo más lindo que te han echado me han tocado muchos pero hay un en particular de un ex novio que no sonó nada y él tampoco me dijo nada cuando salió el olor me eché la bendición porque no aguanté más no puede ser yo hubiera hecho lo mismo no están de moda las expansiones tú te has hecho alguna sí cuando cumplí los 18 años y ya era mayor de edad me hice una por ahí abajo y no me arrepiento y nunca lo he negado porque siento que fue un cambio que me dio más seguridad y más felicidad mi vida y lo recomiendo bueno y aquí termina nuestro programa lo que callan las rubias hasta una próxima emisión nos vemos dentro de ocho días nos vemos dentro de ocho días no 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 no